8 de la mañana ya con 30 minutos en Éxitos 93.9 y aquí tienes la mermelada. Alejandro Sanz ya va por el tercero y esta vez con su actual novia, con la cual ya lleva 3 años de noviazgo, que se llama Raquel Pereira. Y se espera que el bebé nazca en el verano. Ellos dejaron saber la gran noticia en la cena navideña. Y ya sabemos cuál es la nueva conquista de Mario 2. Se llama Brisia y pertenece a la nueva banda Timbiriche. Y ya se han visto varias veces y hasta los han cachado beso y beso. Por eso no quiero ser famoso. ¿Por qué no? No puedo hacer nada porque ya lo viste. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la Brisia es novia de César, el hijo de Lupita D'Alessio. ¿Qué tiene? El mundo se va a acabar. En fin. Y al parecer la muerte de Michael Jackson fue homicidio. Según el juez, las autoridades ya determinaron que el doctor Conrad Murray dio una dosis letal de Propofol combinado con otros sedantes y también no proporcionó la atención adecuada a Michael Jackson. Y con esto pues lo hacen culpable. Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxito 93.9.